El cine es una forma de vernos como sociedad, como en un espejo, y de poder reflexionar acerca de nuestros dolores, de nuestras pasiones, de nuestras emociones y sentimientos. Entonces en ese sentido me parece que es útil, es valioso y de hecho debería invertirse mucho más en pensar el cine como una forma de reflexionar sobre lo que pasó en este país. Digamos, no es que yo crea que de verdad la paz llegó, pero creo que es necesario saber qué fue lo que pasó y poder reflexionar sobre lo que pasó, y me parece que en ese sentido el cine es absolutamente valioso. Tengo dos películas, tengo una película que se llama Matías el titiritero, es la historia de un titiritero errante que va por los pueblos con un espectáculo y él tiene como filosofía de vida salvar a los niños de la barbarie. Y digamos que es una premisa utópica, poética, en fin, y la realidad misma lo confronta con un niño al que le masacraron la familia y él tiene que hacerse cargo de ese niño. La historia, aunque es una historia enmarcada en ese contexto de violencia, es una historia sobre el miedo, sobre cómo ese pueblo en donde ellos estaban, estaba petrificado por el miedo y ese miedo les impedía reaccionar. Entonces me parece que esa película puede ayudarnos a reflexionar de cómo nosotros reaccionar como sociedad frente a lo que nos pasa. Y eso me parece que es algo que no nos hemos permitido y que no hemos hecho. Y estamos en mora de hacer. Y tengo otra película que se llama Ramoncho, que es la historia de mi primo asesinado por paramilitares en Pueblo Bello, Cesar. Básicamente no es sobre el asesinato de él, sino es sobre cómo la gente de los pueblos que tuvieron más influencia o más fuerza paramilitar terminaron usando los mecanismos de la violencia para resolver problemas cotidianos. De cómo un vecino que tiene un problema con otro vecino, en lugar de solucionar hablando con el vecino o resolviendo de otra manera su problema, usa a los paramilitares acusando a este vecino de facilitador de la guerrilla para desaparecer al vecino y luego sí poder resolver el problema que no había resuelto. Eso pasó muchísimo en los pueblos, pero de ese tipo de cosas no se habla. Como de esa influencia de lo violento sobre la gente del común y corriente, de eso tampoco se ha hablado. Yo creo que el cine es una reflexión frente a la vida. Yo como realizadora me pregunto algo, algo que me inquieta, algo sobre lo que yo quiero reflexionar y yo hago una película para poner sobre la mesa esa reflexión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!